Y si usted le orinó la cama a su marido, se puede ir donde Rosy Masaje también, ¿verdad? No, mi vida, una buena opción, Lourdes. La cama está mía, vaya para la casa de recuperación. Lourdes, fíjate, una buena opción, porque hay muchas personas que quieren venir a operarse aquí a la República Dominicana, no tienen familiares y eso, ahí tienen un lugar donde Rosy Masaje te atiende. Cuando hablaba de lo de miarse es porque Johnny Estrella confesó que le han miado la cama a varios maridos, mi amor. El problema es que ella es muy sabia, esa vejiga es sabia, porque no la mea cuando los maridos van a la casa de ella. Ella mea las camas, es cuando ella va a la casa de los maridos. Pero recuerden ustedes, mi amor, recuerden ustedes que hay animales que vienen y marcan su territorio. Quizás, quizás, mi amor, Johnny es uno de ellos. Ella viene y marca ese corchón para que nadie más se acueste. Eso tiene un nombre. Le llaman Golden Shower, baño dorado. Eso tiene un nombre. ¿Qué? Aquerosa. Eso tiene un nombre. Sin vergüenza y rastrera. Hay que ver en qué contexto lo dijo. ¿Cómo es posible que usted diga que se mea en la cama de un marido? Primero, ¿qué tipo de animal es? ¿Una osa, una loba, una gata o una perra? Una perra. Me encanta. Creo que ella lo dijo en el contexto de que bebe mucho líquido antes de dormir. Que bebe mucho líquido. Y cuando está soñando, sueña que está en el inodoro y guá, cata a los metros. Mi amor, y no solamente antes de dormir, porque tu bebé more antes, después y todo. Y no líquido rombo. Mi crítica también es cuando están haciendo ese podcast, entra el romo y las verdades salen. Pero ¿qué tipo de verdades, mi amor? Eso pasa también cuando hay un nivel alto de eso, ¿se puede decir? Sí. ¿Cuándo hay? ¿En serio? Ah, ¿qué está mala? El Golden Shower, claro. Realmente, desde muy pequeña, me decían, mi hija, tienes que dejar de beber líquido después de las siete de la noche. Fue para hacer pipí en la cama. Y luego de grande, pasó que yo he enviado a algunos varones. Y yo dije, ¿no te vas a creer? No te vas a creer que lo digo. Yo no lo puedo creer. Nunca antes dicho. ¿O sea, durmiendo? ¿Mobre durmiendo? No, yo soñaba que estaba en una piscina. Dije, ¿qué? No. Yo soñaba que yo estaba en un lago, nadando de pala, haciendo mariposas, todo. Y era realmente en la cama. No me había despertado. Sí, more. ¡Wow! Y aún me pasa. Pero no me pasa con el líquido en sí, sino si es mucho. ¿Viste? La copa de vino, mi amor. Mi amor. Por eso fue que lo dije, mi amor. Eso me ha pasado. ¿Borracha dice que es mío al hombre también? No, borracha no, pero uno se sueña. En el sueño uno dice, que deja a mí al baño. Sí, me ha pasado también. Miren, deberíamos ser más abiertos en este programa. ¿Qué tipo de licor podemos traer y brindar aquí a nuestro panel para que salgan las verdades, niña? Un poco. Yo tengo unas personas que te preparan lo que tú quieras. Ah, sí. Tráñamos un bartender, niña. Podemos traer lo que sea, more. Mira, por más que tú le deas alcohol. Seguimos con las breves y puyúas. Y adivina qué. Hay una persona muy querida por nosotros. Y nunca se ha hablado mal de ella. Jamás, mi amor. Y acabó con ti. ¿Con quién? Claro que sí. Con la Pito. Con la pobre Pito. Es mujer o hombre. Es mujer. Hay otra enemiga. Hermosísima. Pero conmigo, ¿por qué, Luis? El rostro más lindo que tiene la televisión dominicana. Oh, no es una abogada. No. ¿Quién? Milagros Germán. Tampoco. Yadira Morel. Fecita la Grande. Sandra Berrocal. Oye, eso, mi amiga. Te dio tus verdades. Qué extraño, porque Sandra y tú son íntimas amigas. Usted no puede hablar mal de Sandra. Ella sabe muchas cosas de usted. Tíralo para ver qué es lo que dijo la sin cerebro. Yo creo que todo eso que me dijo Pito, ni será Nelfa, que quería decírmelo. Pero no tiene los, ¿verdad? Para decirlo. Pero yo nunca he dicho que yo llegué a extremo, que yo era la mejor que hablaba, pero era la más querida. Y tengo algo que ni tú, Pito, ni si ninguno de los que están ahí nacieron con eso. Que con la bendición y la gracia de todo. No, no tiene gracia. El público dice que si tú puedes tener el talento que tenga. Así que, Pito, mira. ¿Cuántas talentosas nos dan en su casa? Pito, esa peluca te queda bella, te queda bonita, te queda hermosa. ¿Cuántas talentosas nos dan en su casa? Tengo sus hijos y dando. ¿Ustedes no están notando algo? Que poco a poco Nelfa se está metiendo. No, 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 no me venga tú a mí, diga que ella se está metiendo. No hace tiempo que ella pertenece a esto, porque Nelfa no suena por su carrera. Señores, no, simplemente mi amiga Sandra sabe que yo la quiero y la amo. Ella se estaba refiriendo a una situación que pasó con Nelfa, que yo hice unos comentarios. Pero vuelvo y le repito a Sandra. No, mi amor, tú vas a decir qué comentario tú hiciste. No, mi amor, vuelvo y le repito a Sandra. Sandra, mi vida, el hecho de que tú tengas la gracia del público desde hace mucho tiempo no te impide prepararte. Ya con el tiempo que tú tienes, ha ido mejorando poco a poco, pero no se lo dejes todo a la gracia que tú tienes con el público, mi vida. Tú tienes que prepararte para darle al público otras cosas, porque mira lo que le está pasando a Amelia Alcántara, que Amelia, mi amor, se ha quedado atrás. Atento a que yo soy boca floja y sincera, y ya el público está harto de eso. Así que, mi amor, Sandra sabe que te quiero y te amo. Y la gracia, mira, combínala con cerebro. Me parece que Sandra, mi amor, está trabajando su cerebro, pero mucho, porque tiene todo el tiempo la atención del público. Y si tú comparas a la Sandra de antes con esta, es una Sandra sin temor, es una Sandra realmente. Yo creo que cuando ella dice algunas palabras que no la dice de forma correcta, lo va a ser malintencionada. Claro que sí. Para que uno le diga burrocal. Sí, no, no, Sandra, yo la siento, pero súper diferente. Ahora, lo que yo no entiendo es porque ella dice que tú no naciste con la gracia, si ya tú te hiciste una lipo. No, mi amor, ella habla de la gracia y es refiriéndose a Nelpha, porque con la situación de las extremas, dándole los útiles escolares. Mi amor, ella te dijo que tú no naciste con la gracia de Dios. Mi amor, no, 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 aprende a escuchar. Póngelo de nuevo. El corte, óyeme, con el corte. Póngelo de nuevo. Yo creo que todo eso que me dijo Pito, ni será Nelpha, que quería decírmelo. Pero no tiene los, ¿verdad? Para decirlo. Pero yo nunca he dicho que yo llegué a extremo, que yo era la mejor que hablaba, pero era la más querida. Y tengo algo que ni tú, Pito, ni si ninguno de los que están ahí nacieron con eso. Que con la bendición y la gracia de Dios. Cuando tiene cuidado, tú tiene gracia. Póngelo de nuevo. Mi amor, eso no se lo diga a Nelpha, te lo digo a ti. Y tengo algo, Pito, que ni tú ni de ellos nacieron con eso. Pero entonces ya le respondí. Y a Jari. A Jari. Responde Jari en Chinchón también, mi amor. A Jari, mi amor, no se le entendió lo que él dijo. ¿Cómo hablo a Jari? Es verdad. Ajá. Te presento la siguiente breve. Y Puyúa. Como Jari. Ajá. Yo en Masha estaba en Sin Filtro y Masha estuvo cantando y fue un desastre. Entiendo. Que Masha, Masha estuvo en Sin Filtro y Masha cantando es un desastre. ¿Y cómo tú entendiste, mi amor? Porque, mi amor, ya yo tengo un curso especializado con Jari al lado, en Adorno y Tibichón. ¡Tíralo! Que por favor. Esa es mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu foco y sin poder besarte, tan cerca de tu piel y sin poder tocarte, aliendo de deseos con cada mirada. Por amarte. Ya, ya está bien, gracias. Cállese que por favor. Esa es mi fortuna, ese es mi castigo. Hagamos un ejercicio. Ya, espera que usted le hable. Ponme un doble pantalla, porfa, sin audio, para ver la cara de la rubia. La cara de la rubia se robó el show completamente. Lo primero es que la niña no se sabe, la niña, sí, porque ella no se sabe la letra de la canción. Entonces, no sé qué le impresionaba más a Rosa, la rubia del toque. Si era que no se sabía la letra de la canción o la fea voz. ¿Qué te parece a ti, Lourdes? Me parece que sí. ¿Que canta bien? La preparación de esta muchacha es orgánica. O sea, no, 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 no. Lo que ella está haciendo es orgánico. Pero tiene linda voz. O tiene material, o es potable. Yo entiendo que es potable. Es orgánico, sin tomar clases de canto ni nada. Ella se prepara, esa niña. Lo que pasa es que ella agarra una ola de sonido con Dillon Baby, de la vaina Tiro. No, pero esa muchacha se prepara. Y yo sé que canta lindísimo. Lourdes, pero Lourdes, esa es mi situación contigo. ¿Cuándo se va a preparar? Porque ya pasó la situación con Dillon Baby. Ya ella ha grabado temas. Ya ella se presenta en espectáculo. Ya ella sabe que cuando va a un programa de televisión o radio le van a pedir que cante. Entonces, ¿por qué no contratar un profesor? ¿Por qué no contratar un profesor? ¿Por qué no tomar otra canción? Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿20 años para que se prepare? ¿No? Sí, ahora te voy a responder. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de ella ahora mismo? ¿Por cómo se sube? Porque esto es un programa de farándole, de espectáculo, mi amor. Entonces, si ella está preparada, y yo apuesto a lo bueno, pero lamentablemente eso es lo que le gusta a la sociedad, si ella está preparada y tiene un buen tema y canta bonito, lamentablemente no corre. Pero es una trampa que ponen en el programa de Jessica, porque estoy viendo ahí a Masha, que si usted no la conoce, es la ex de Dillon Baby, que estuvo presa por falsificar su identidad de que era mayor pero es menor. A la Chanti también, cuando era parte del equipo, la pusieron a cantar y ella berreaba, mi amor. Una de las razones por las que la Chanti renunció fue por el bullying y la burla que le hicieron el día que ella estaba cantando también. Mi vida, pero si entonces, si usted no tiene su voz educada, simplemente cuando le pidan en un programa, tú puedes cantar un poquito, tú dices, ay, tengo problemas en la garganta. Estoy un poco ronca. O tarareala. Yo no canto en público, yo canto en privado, mi amor, por eso mismo. Pero aprende de la maldita canción, por lo menos, macho del diablo. Y conociendo yo a la rubia del toque de queda, su cara no era de que porque lo estaba haciendo mal. Conociéndola a la rubia del toque, ella estaba, guau, qué bien. Pero tú ves, estoy impresionada. Porque la rubia se muestra como aérea, ¿verdad? No, porque ella es media bruta de mente entonces. La que quedó medio aérea fue la chica que está en Viva el Espectáculo, que no me sé el nombre porque lo hace muy bien. Donde está Sandra Berrocar. Ah, y donde está Jari. Y donde está... Moisés. ¿Dónde está quién? Jari. Ajá. Moisés. Ajá. Álex. Ajá. Yelida. Yelida. Yelida, mi amor. Señores, seguimos con la breve. Y puñuas. Aplausos para mi amiga Yelida Mejía, mi vida, que entró a trabajar a Viva del Espectáculo. Ay, no, que había alguien más, mi amor. Mi amor, pero que el miedo principal, el miedo principal de que le dijeran que sí a Yelida lo tenía Sandra Berrocar, mi amor. Porque ahora Sandra Berrocar va a tener una persona a su lado, femenina, que ahora ella va a tener que demostrar si es verdad que Sandra sabe y es buena. Porque Yelida Mejía, mi amor, a la hora de abordar un tema, es buena y sabe hacerlo. Tú ves, por eso es que Sandra no quiere saber de ti. ¿Por qué, mi amor? Por eso, mira. ¿Por qué? Mira cómo dice que ahora Sandra va a tener como, mire, porque llegó una que dura. Y una pregunta, Lourdes. ¿Quién es mejor hablando, Yelida o Sandra? ¿Quién tiene más preparación hablando, Yelida o Sandra? ¿Quién tiene? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Quién tiene más tiempo en los medios, Yelida o Sandra? ¿Sandra tiene más tiempo? No sé el tiempo que tendrán con alguna, pero a Yelida hay que darse la realidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ahora, Sandra Berrocar. La chica que está ahí no tenía como los bríos de imponerse. Viene siendo como... Porque está con muchos monstruos al lado. Ella viene siendo como Génesis 2.0. La medio muda. La muda 2.0. Pero que lo hace bien. En el caso de Yelida, Yelida tenía muchas propuestas después de haber salido de la aldea. Me parece extraño que haya decidido volver a los medios en Vive el Espectáculo, por un lado, porque hay propuestas que son mucho más virales. Pero, por otro lado, Yelida es una mujer tradicional también que le gusta mucho la televisión. Y se ha dado cuenta... Entonces, este es un programa de televisión. Mi amor, y se ha dado cuenta que el asunto de la viralidad le funciona al dueño de la plataforma. Tú trabajar en un programa como Vive el Espectáculo, mi amor, en Televisión Nacional e Internacional, eso te genera más a ti a largo plazo que estar en una plataforma acabando gente como loco. Fue movimiento inteligente por parte de Yelida. Y, atención al público, mi amor, a principio de este mes que entra, viene otra sorpresa con Yelida. No me digas qué voy a hacer, tío. No, mi amor. No me digas que va para la boda y no me invitó. No, mi amor. ¿Se va a casar? No, mi amor. ¿Con el templo? ¡Que no! Mi amor, pero es una sorpresa, mi amor. Su programa propio. Si la digo, entonces no va a ser sorpresa. Va a hacer una línea de pelucas, mija. Bueno, algo por ahí. Se va a reconciliar con Paola Cristal. ¿Cómo? ¿Seguimos con las breves? Y puyúas. Tú sabes que en Fogarate también la querían, pero creo que... Pero bien lejos. No, sí la querían. Lo que pasa es que ella como que pensó, si me voy donde Fogarate sería cerrarme las puertas definitivamente con balofo. Oh, sí, claro que sí. Y ella es una mujer agradecida. Pero, mi amor. No, y que creo que ella, saliendo del programa La Aldea, donde era un programa muy ácido, de farándula muy fuerte, creo que ella no va a ir a meterse a otro programa de la misma línea. A ella le llaman la maestra. Se va a sentir más cómoda realmente con esta temática del programa. Sí, claro. Porque yo siento que a ella me le gusta mucho la parte de la página. Señores, óyeme una...